Quiero dejar en este espacio para cerrar esta maravillosa llamada de mujeres con nuestra querida líder internacional, nuestra platino principal, mujer embajadora de Inmunotech, Rosa Ofelia García Pelayo. Adelante, mi querida Rose. Gracias, amadísima Mildred. Yo quisiera no tener que cerrar esta llamada. Quisiera que continuara permanentemente. Me han tenido en una vibración alta, como tenemos que estar en este tiempo, en este tiempo perfecto para nosotros, para descubrir lo mejor que tenemos. Gracias, si a mí me pidieras que resumiera con una palabra, algo que identificara como común denominador a estas tres maravillosas nuevas diamantes, yo te diría mujeres con propósito, mujeres visionarias, mujeres hermosas, mujeres inspiradoras. Y hoy, a ti que te estás conectando por primera vez, quiero decirte que este mes de septiembre va a ser el mejor mes de Inmunotech de los 23 años que tiene. Y si me pides que te diga por qué, no terminaría en todo el día. Solo te voy a dar algunas razones. Primera, en México estamos celebrando 10 años de haber iniciado. México es el primer país latinoamericano, primer país de hispanos, de sangre, de entusiasmo, de pasión, de arrojo, de compromiso, de alta vibración que llegó a Inmunotech. Y se notó la diferencia. La inmensa mayoría de platinos somos hispanos. Somos latinos. Y yo digo que a la palabra latinos solamente le faltaba la P de platinos. Así que yo creo, Mildred, que la empresa Mauricio Domenzain se puso la pila, nos generó la expectativa en el mes de agosto para incentivar a todo el mundo a generar su rango de oro, a brillar como oro septiembre, octubre y noviembre con un ingreso adicional. Y yo después de escuchar a nuestra querida pastora, yo lo único que puedo decir, no hay oro, no hay oro que no pueda generar su diamante en este septiembre. Y yo en lugar de cerrar, Mildred, porque yo sé que solamente las decenas o no sé si ya tengas centenas de oros en tu red, si pasan por tu mente rápidamente los oros que tienes, yo sé que tú a todos los ves diamantes en el mes de septiembre de celebración. Y quisiera sentir de tu palabra que estoy en lo correcto. Definitivamente se vienen a mi mente muchas personas desde Tamaulipas con Víctor, desde Colombia, con Clara, con Guatemala, Chiapas, con Jutsu, y realmente... Aguascalientes, Guadalajara. Todo el mundo, que son muchísimos realmente, y para todos ellos quiero decirles, tuve una plática el viernes pasado que quiero compartir contigo. Realmente estamos viviendo épocas de vibración alta, en alta frecuencia, como bien lo dijo mi querida Mone y todo el grupo de mujeres, aplaudimos. ¿Por qué? Porque este es el momento en donde septiembre se va a pintar de esa libertad, de esa libertad que te va a llevar a ese rango de diamante. Todos los oros que lo crean en este momento van a poder crear su rango de diamante este mes. Y cuenten totalmente con todo el equipo de liderazgo para que eso se logre. Muchísimas gracias a todos y muy, muy buen día. Gracias, Rosafelia.